Señores, tenemos el grupo G.S. Grupo Sentimiento. Aquí tenemos lo que decir, seguimos con ustedes. Si te pillo por el aire, si te pillo por el aire, si te pillo por el aire. Si te pillo por el aire, si te pillo por el aire. Si te pillo por el aire, si te pillo por el aire. Si te pillo por el aire, si te pillo por el aire. Si te pillo por el aire, si te pillo por el aire. Si te pillo por el aire, si te pillo por el aire. Todo, 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 y siempre el mundo ¡Gracias! 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 Segundo en todas esas noches que pasaste conmigo y tú muchas veces te mintieras y todo te daba, nada te faltaba porque la traición ¿Será que en la cama no a veces se hará bien como tú esperabas? ¿Será que no crece en el amor como yo pensaba? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!